Correo Don Biel 21, Caballero de Cozalal, Correo del C3, Márquenle compa Brian. Te presento, soy el chino, por clave, soy el C3, el miedo no anda en burro, pero el diablo o pata lo han de ver. Mi gente así me conoce, miedo no tiene el hombre, sé cómo gana y pierde. Razos tatuados, barba cerrada, por salchabalón, vestido de negro, mirada, será ese el señor. Aunque su edad muy corta, la palabra lo que importa, humilde de nación. Soy nativo Chulaviza y en Tijuana yo me crié, con la gorra de los padres, camiseta de los cholomean de ver. Fleteando por la línea, de Tijuana chulaviza, desde morra se inicié. Mi mano es para amigo, para enemigo, el triple seis, traigo mi propia línea, pero levantando la pleba, dame al deber. Con trabajo y mucho esfuerzo, y este abajo con otros tiempos, con la propia línea me adueñé. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!